Para este último fin de semana de enero se pronostican temperaturas frías, esto de acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, donde habrá valores hasta de 4 a 5 grados centígrados, además de una lluvia ligera en territorio lagunero, debido a la masa de aire continental polar que impulsa al frente frío número 25. El lunes será el día más frío, con temperaturas mínimas de los 4 a 5 grados y máximas de los 14 a 16 grados centígrados, mientras que para las zonas montañosas de Coahuila y Durango se espera un potencial de nieve o agua nieve.